Se da un delito de carácter cibernético. Si es un delito, puede ir a la cárcel por eso. No es delito. Es un tema federal en México. Nunca quisiera como que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería que dejara las cosas así. Los recientes señalamientos sobre qué fue lo que llevó a Cristian Odal a tomar la decisión de terminar su relación y compromiso con Belinda. No dejan de dar de qué hablar. Y en esta ocasión también podemos mencionar que nuevas controversias y contratiempos se le vienen encima al cantante de Regional Mexicano. Al parecer, Cristian tendría implicaciones legales si es que Belinda decide interponer una querella legal en su contra para evitar que continúe difundiendo información privada. Prácticamente podemos decir que la mamá de Belinda fue quien inició todo. Después de que aplaudiera un comentario donde un usuario llamaba a Cristian Odal un naco, el sonorense no se quedó de brazos cruzados. Él compartió una conversación vía WhatsApp que al parecer tuvo con Belinda mientras ellos eran pareja. A través de su cuenta de Twitter, Cristian Odal escribió En ese mismo mensaje, Cristian Odal publicó una conversación donde Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes. Debido a esto, muchísimos colectivos feministas, al igual que fanáticos de Belinda, se fueron en contra de Cristian Odal. Muchas personas empezaron a decir que se debía de aplicar la ley Olimpia para Cristian por haber difundido esta información. La ley Olimpia más bien fue creada para evitar la divulgación de este tipo de videos. A través de medios de comunicación, el abogado Gustavo Herrera explicó que en el caso de Cristian Odal no es aplicable la ley Olimpia. Sin embargo, el cantante de Regional Mexicano no cumplió con las leyes al difundir esta conversación sin el consentimiento de Beli. Además, muchos opinan que Cristian lo hizo con el fin de perjudicar la imagen de la cantante. A través de una entrevista, el abogado Herrera mencionó... Podría darse otro tipo de delitos, a lo mejor una violencia psicológica... El abogado detalló que el consentimiento es la clave. En casos como en el de Cristian Odal, él retomó... El artículo 211 bis sobre la revelación de secretos, en donde dice que este tipo de actos pueden llevar a una persona a pasar más de 12 años en las instalaciones de las autoridades. Sobre esto, el licenciado agregó... Por supuesto que las palabras de Cristian Odal, dadas a conocer el pasado, 18 de mayo de este año, llamaron demasiado la atención. Y es que como nunca antes, el cantante se fue en contra de la mamá de Beli. Podemos decir que tal vez esa fue la gota que derramó el vaso. Tantas indirectas que estuvo mandando la señora Shul fueron suficientes para Cristian. Con esto tal vez les pudo dar una pequeña advertencia de todo lo que él puede dar a conocer públicamente, si la señora sigue hablando de esa manera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.